Hola, mi nombre es José Moreno, tengo 30 años y he nacido en Sevilla, pero he vivido la mitad de mi vida en Canarias, por lo que soy una mezcla de canario y sevillano. En esta entrevista te voy a contar mi experiencia con la Working Holiday Visa tras un año y tres meses, y además puedes ver todo en mi videoblog, que se llama mevoyanuevazelanda.com, donde he subido un poco los vídeos de todo el viaje de este año. Elegí Nueva Zelanda porque además de ser un país muy bonito, pensaba que no iba a encontrar a nadie que hablase español, y lo correcto es que me equivoqué porque hay mucho latino que habla español, pero no me arrepiento de nada ya que es un país increíblemente precioso y lleno de oportunidades. A nivel personal de Nueva Zelanda me llevo muchas cosas, pero si tuviera que destacar dos, sería el inglés y la segunda es que ahí he descubierto que es muy sencillo viajar y trabajar a la vez, es decir, paras, trabajas unos meses, ahorras y viajas, paras y trabajas, y es súper sencillo, ya verás que todo fluye y todo funciona genial. Si tuviera que darle tres consejos al José de antes de Nueva Zelanda, le diría que no tenga miedo, que todo va a salir bien, le diría que ese país es precioso y único, y le diría que si no lo hace, se va a arrepentir. La verdad es que mi primer día en Nueva Zelanda no fue el mejor de todos, ya que llegué con el cambio de horario, me pasé durmiendo todo el día, no hablaba nada de inglés, entré en un hostel que había mucha gente, y bueno, básicamente me lo pasé durmiendo. Mi nivel de inglés cuando llegué a Nueva Zelanda, la verdad es que era bastante básico y era el típico que aprendes en la escuela, pero no se te da bien, tu profesor tampoco es el mejor, y la verdad es que la academia me ayudó mucho a asentar bases que me ayudarían después, ya que si te digo la verdad, cuando acabé la academia pensé que había gastado un montón de dinero y no sabía todavía hablar inglés, pero me equivocaba. La verdad es que mi nivel de inglés ahora y cuando llegué es totalmente diferente, ahora siento un montón de seguridad para trabajar en una empresa, hablar en inglés, para estar en un grupo donde hay mucha gente hablando en inglés, y puedo estar haciéndolo sin que me canse la cabeza o tenga que estar traduciendo, ya que me sale de manera natural, es más, todas las películas y series ya las veo en inglés y no me hace falta, ni me aburro, ni me canso, ni necesito verlas en español. Yo en mi caso tuve la oportunidad de vivir en dos ciudades, una fue Chrysler y la otra Wellington. Ambas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, si te tuviera que recomendar algo te diría que Wellington es más pequeña y los alquileres son más caros y es más difícil encontrar alojamiento, y Chrysler es muy grande, los alojamientos son baratos y tienes muchas oportunidades laborales, yo creo que más que en Wellington, pero el tiempo en Chrysler es más frío, entonces ya es un poco up to you, pero Wellington es más bonita que Chrysler, aunque Chrysler es decir que están mejorando mucho después del terremoto y la están dejando súper bonita. En Nueva Zelanda he hecho varios trabajos en todo este año, digamos, el primero fue repartiendo comida a domicilio en Wellington, en la bicicleta, y sí que es verdad que era un trabajo duro, pero hacía deporte y el salario era muy bueno, unos 20 dólares la hora, y acabé muy contento. El segundo fue voluntario en la montaña, donde aprendí a esquiar, a hacer snow, y vivir la experiencia de vivir en la nieve, y rodeado de kiwi, y la verdad es que también muy contento. Mi tercer trabajo fue la season del campo, como hacemos todos los backpackers en el Cherry, y también acabé muy contento y gané mucho dinero. Mi cuarto trabajo fue en Chrysler, justo antes de marcharme de Nueva Zelanda, y ahí tuve dos, estuve trabajando en la obra, y en una fábrica, ambos trabajos muy aburridos, pero bueno, me permitían hacer muchas horas y ganar bastante dinero. Encontrar trabajo en Nueva Zelanda, la verdad es que no es difícil si te mueves, y como consejo te diría que aprendas cómo es el currículum de Nueva Zelanda, te metas en un montón de grupos de trabajo de la ciudad en la que estés, y no paras de moverte, ve a todos sitios, entre a el currículum, habla con la gente, y ya te digo, yo todas las veces que he intentado encontrar trabajo, en menos de 3-4 días ya he tenido un trabajo. Con respecto al salario, yo he estado cobrando entre 17 y 20 la hora, dependiendo del tipo de trabajo, pero en todos me han permitido hacer un montón de horas extra, y si te lo curra, puedes aumentar el suerdo y avanzar. Y la verdad es que no me puedo quejar de nada, y mi media habrá sido de unos 1.800-2.000 euros mensuales. La verdad es que en Nueva Zelanda nada es barato, pero si te quitas un par de cosas, hace un gran cambio y te permite ahorrar bastante. Por ejemplo, yo lo que no hacía era comer en restaurante, siempre en casa, o preparármelo yo, y si iba a beber alcohol, me lo compraba y me lo llevaba a casa, no me iba al bar, ya que comer fuera y el alcohol en la noche, digamos, es de las cosas más caras que te vas a encontrar aquí. Los kiwis son unas personas muy tranquilas, muy abiertas, como tú y como yo, hay excepciones como en todos lados, pero en general son bastante pacíficos, bastante entretenidos y bastante sencillos. Yo he tenido la oportunidad de vivir con ellos y me llevo algún amigo que otro, que es realmente un kiwi, y ya verás que son súper sencillos y súper tranquilos. La verdad es que lo más gracioso que me puedo llevar de los kiwis es su ritmo musical, porque en general no le va el ritmo del todo. Y por ejemplo, recuerdo un caso muy gracioso, que estábamos de fiesta y estaba sonando una canción, y mi amigo estaba bebiéndose su cerveza, y cuando sonaba la música, de repente se levantaba, hacía como un movimiento así, y se volvía a sentar. Y la verdad es que eso es lo que así me parece más gracioso de los kiwis, su ritmo musical, pero les encanta bailar. La verdad es que es muy difícil elegir un único sitio en Nueva Zelanda, después de haber visto tantos y haber estado viajando por las dos islas, pero si tuviera que recomendarte una única cosa, te voy a recomendar el Copland Track, que es una caminata de unas 7 horas, que cuando subes duermes en un refugio. Lo bonito y único de allí es que por la noche puedes bajar al lado, y hay unas piscinas geotermales, y puedes estar viendo las estrellas mientras te estás bañando ahí, y la verdad es que eso es una experiencia única. Mi animal favorito en Nueva Zelanda, como el 99% de la gente que va allí, es el kiwi, ya que es un animal que solo está allí, y es muy bonito. Tuve la oportunidad de ver uno en un sitio donde los ayudan a volver a su medio natural, y es mi animal favorito. Aquí acaba la entrevista, muchas gracias si has llegado hasta aquí, recuerda que puedes seguirme, me voy a nuevazelanda.com, y nos vemos por el mundo.